Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy yo metad Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasarlo si es el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta que tomarlo sin ningún laburo Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Firmo las paletas con tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tú que no es de tu ritmo Que en la señal de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito 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 Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Firmo las paletas con tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tú que no quiero ser tu ritmo Que en la señal de mi boca Tus lugares favoritos Despacito Déjame superpesar tus zonas de peligro Hacer provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito Danás Creo que por lo menos Men c eventualmente Deja, la salta de mí Men Que Quiero No Gracias.